Riesgo en los mercados, ¿por qué caen? Bueno, eso es una pregunta que responderé en este video, además de compartir todos mis escenarios para hoy, si eres una persona dedicada al day trading y también todas las oportunidades de inversión que estoy viendo. Así que empezamos de una vez este análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, Frank. Si por casualidad no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba Dani Pérez Trader, donde siempre estoy compartiendo contenido orientado a encontrar oportunidades de inversión. Este es mi canal de YouTube, que por cierto, te invito a que veas este video de por qué hay oportunidad en Google. Eso es un video que quiero que veas y de hecho, déjame en los comentarios si quieres que este fin de semana publique un video. sobre el análisis de la acción de Meta o de Microsoft. Déjamelo saber allá abajo y con mucho gusto te puedo compartir ese video. Y si quieres aprender a hacer esto de una manera profesional, de una manera donde puedas generar una profesión interesante en los mercados, diversificar tus ingresos, me puedes escribir a mi correo hola arroba DaniPérezTrader.com y con mucho gusto te puedo compartir toda la información. Así que empezamos, como siempre, hablando un poco sobre lo que publicamos en Conexión Bursátil, que si no te has suscrito, solamente tienes que entrar en la página ConexiónBursátil.com, colocar tu correo electrónico aquí mismo, darle suscribirte y a partir del día siguiente te va a llegar toda la información que consideramos relevante, que debes saber para ese día si eres inversor en la bolsa de valores. Así que así recibes información confiable, gratis y es para todos los tipos de inversores con experiencia o sin experiencia. Así que no dejes de hacerlo. Y bueno, hoy hablamos un poco sobre los resultados que tuvieron Apple y Amazon, que realmente no fueron los mejores y eso lo vemos dentro de este correo. Así que no dejes de analizarlo. Pero bueno, lo importante aquí es analizar los mercados en este momento que han estado cayendo de manera importante. Entonces, ¿hay riesgo o no hay riesgo? Vamos a verlo en este momento. Para eso hay que entender varias cosas. Primero, el inversor está viendo una ralentización económica que está siendo más grande de lo previsto. Por cierto, en este momento se acaba de publicar la data de desempleo y está siendo y está subiendo de manera importante. Aunado a eso, la data de la solicitud de subsidio por desempleo ha subido de manera importante, alcanzando puntos que no habíamos visto en meses y ha sido una tendencia alcista que eso no le gusta tanto a los mercados. Además de ello, todo lo que tiene que ver con los indicadores económicos están impactando con fuerza, sobre todo porque si ahora lo sumas o ha absorbido todo el impacto que puede tener las próximas bajas de interés que puede ser en el mes de septiembre. Recordemos que en agosto no han habido o no va a haber reunión del FOMC y por consiguiente no va a haber decisión con respecto a la Reserva Federal, lo que va a hacer con los tipos de interés. Además, los beneficios empresariales de las empresas no han tenido un impacto tan bueno en los mercados. Ni siquiera hemos habido ese salvavillas que pasó en los meses anteriores con respecto a envidia que jaló el mercado de manera importante. Eso tampoco se ha dado desde China. Las noticias que llegan, que ustedes saben que no siempre son las más precisas, parece que no levantara cabeza o pareciera que no tuviera los mejores datos económicos. Además, las tensiones comerciales y políticas siguen yendo en aumento entre los Estados Unidos y este país. Recordemos que Biden, en una de las cosas que anunció hace unas semanas, es que iba a ponerse más estricto a todo lo que tenía que ver con la exportación de elementos claves con respecto a semiconductores o chips con respecto a Estados Unidos hacia China. Así que todo esto ha tenido impacto importante. Además, el gasto de los consumidores está siendo no el mejor, no el preciso. Y los indicadores, como te decía, de Estados Unidos flaquean. Por cierto, el día de ayer pasó algo importante y es que se publicó el índice de manufactura. Aquí lo vamos a ver. Ese índice de manufactura lo que nos indicaba el día de ayer era que también estaba produciendo ciertas incomodidades. O este índice no está mostrando lo que realmente recordemos que este índice el de ayer fue el del Instituto de Supply Change Management. Y realmente no alcanzó la parte de manufactura lo que puede estar pensando las analistas. De hecho, si lo vemos aquí en la gráfica rápidamente, nos podemos dar cuenta que el índice ha venido cayendo de manera importante, estando por debajo de 50 y cuando está por debajo de 50 realmente suele haber bastante, bastante preocupaciones. El desempleo, que era el último dato que se estaba buscando publicar para agarrarse el inversionista y no pensar que pudiéramos estar en un problema económico importante, también salió muy por encima para el mes de julio, que es lo que estaban esperando los analistas y eso ha hecho que los mercados en este momento se estén moviendo fuertemente hacia la baja. Miren cómo prácticamente el dato se publicó en este punto y miren cómo claramente el mercado ha bajado de manera importante. Estamos alrededor de los 5378. Pero antes de pasar a la gráfica, es importante decir que los mercados probablemente estén pensando que haber tenido las tasas de interés tan alto durante tanto tiempo, recordemos que incluso Europa bajó las tasas de interés en los últimos meses y no lo hizo Estados Unidos. Generalmente Estados Unidos es la que reacciona primero, es la que marca la pauta y en este caso por primera vez en muchísimo tiempo Europa es la que ha tomado acciones mucho antes de lo que lo hizo Estados Unidos. Así que muchos inversores piensan y dicen bueno, pero será que definitivamente la Reserva Federal nuevamente está actuando muy lentamente tal cual como lo hizo en el caso de la pandemia cuando el COVID, las tasas de interés las bajó tal vez mucho más tarde de lo previsto. Pero bueno, todo eso está siendo un cóctel que hace que definitivamente las acciones en este momento estén bajando muy fuertemente. Sin embargo, para mí todavía y ahora sí vamos a pasar a las gráficas, para mí todavía seguimos teniendo un retroceso fuerte, bastante fuerte, pero no ha pasado algunos niveles Fibonacci. Mucho importante en este momento estamos apenas en el 50% de retroceso de la subida que tuvo a partir del mes de abril. Así que todavía estamos dentro del marco donde puede haber camada de compradores importantes y ha respetado los niveles Fibonacci. Muy, muy bueno. Esto con respecto a lo que tiene que ver con el mercado del S&P 500. Estamos en una gráfica todavía un poquito más detallada. El mercado ha pasado zonas de soporte. Este es importante. Cada una de estas zonas que te he compartido aquí y déjame meter, arreglo aquí la gráfica para que pueda ver los precios. Cada una de estas zonas que está en este punto ha tenido cierta relevancia. En este momento el mercado acaba de pasar el precio de los 5,390, que para mí era un precio importante y hay altísimas probabilidades que podamos llegar a los 5,336, pero vamos a verlo todavía con un poquito más detalle. Mira, aquí nos damos cuenta. Este es el mercado del día de hoy. Todavía seguimos en el Imini del S&P 500 y mira cómo el mercado, luego de la bajada tan tremenda el día de ayer, aquí la podemos ver. Nos damos cuenta que después de romper la zona de soporte, el mercado llegó al precio de los 5,440. De ahí hace simplemente un pequeño, ligero retroceso para mayor. Continuación, un retroceso que fue como del 38% aproximadamente. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Aproximadamente fue del 38, del 23% y de ahí el mercado baja de manera importante. Sale la noticia después de crear esta línea de tendencia importante y el mercado se dispara con fuerza hacia abajo. ¿Qué es lo que estoy esperando? Bueno, estoy esperando que el mercado tal vez pueda hacer un pequeño retroceso para mayor continuación y si pienso que el precio de los 5,336, 5,338 puede ser un precio muy importante donde pueden haber una cantidad de compradores relevantes. Mientras el mercado haga eso, pienso que pueden venir oportunidades en corte de manera relevante. Ahora, si el mercado logra pasar el precio de los 5,392, puede ser con alta probabilidad que el mercado haga una tendencia alcista hasta mínimamente el precio de los 5,415. Ahí hay una camada de vendedores importantes, así que ojo, ojo con eso. ¿El mercado puede recuperar? Sí, sí. Pero hay que estar muy atentos y necesito ver que el precio pase los 4,420 para poder decirles que definitivamente estamos en una zona mucho más a salvo y pudiéramos llegar a los 5,452, es decir, unos 20 puntos que nos permitan tomar decisiones de inversión hacia la alza desde el punto de vista de trading. Si vemos ahora nuevamente el mercado, estamos hablando de el Nasdaq que nos puede dar un poquito más de presencia. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Todavía el Nasdaq nos indica que el mercado pudiera bajar hasta los 17,959, incluso los 17,450, donde en mi caso me vuelve a activar nuevamente fuerte tomando posiciones en los ETFs del Nasdaq buscando inversiones a largo plazo. Si vemos aquí, tengo dos soportes importantes, 17,520 y el próximo precio es 15,867 para ir paulatinamente teniendo inversiones a largo plazo. No hacerlo todo de una, sino de manera escalonada. Ahora, aquí hay algo importante. Acuérdate que aquí yo no estoy dando consejos de inversión, estoy diciendo lo que voy a hacer para que tú lo analices y veas si puedes hacer análisis de la misma manera estructurado y sobre todo con escenarios muy claros. A mí me interesa mostrarte esta gráfica. Este todavía sigue siendo el Nasdaq. Aquí estamos viendo una gráfica, digamos, a medio plazo donde claramente estamos viendo un movimiento de expansión, máximos más altos y mínimos más bajos. Esos son los mercados para cuando eres day trader, tal vez un poco más complicado de operar porque no suele tener áreas claras donde puede haber el soporte y la resistencia porque se está expandiendo. Así que no dejes de ver, no dejes de analizar este punto porque son mercados bastante retadores para poder operar y el mercado no se está convertiendo de una manera tan lógica en ese sentido. Sin embargo, está dando oportunidades de inversión y pienso que con lo que está pasando en la economía se producen oportunidades demasiado relevantes, sobre todo si eres day trader. Ahora, vamos a ver la volatilidad. La volatilidad del SP500 ha venido aumentando de manera importante. Estamos justamente en un punto súper relevante. Estamos en 21.44. Si logramos pasar de ahí, podemos tener un movimiento muy fuerte en las acciones de caída y eso es algo que tienes que tener previsto porque se pueden generar oportunidades de inversión. Entramos como en la tienda barata, en la tienda barata, en la tienda donde pueden haber oportunidades. Muy bueno, el dólar ha seguido bajando. Todavía no logra pasar con fuerza la zona de soporte. Yo pienso que a mediano plazo este dólar debería estar subiendo, sobre todo con lo que puede pasar en el caso del presidente Trump, en el caso de que gane. Eso pudiera pasar, sin embargo, lo que he visto es que la cosa está apretada en los Estados Unidos. Ahora, pudiéramos estar llegando a 102 y todavía estar dentro de un movimiento que considero normal. En el caso de la bajada de tasa de interés, bueno, estamos aquí en el rendimiento del bono de tesoro a dos años y definitivamente el mercado está esperando que baje. Está esperando que en septiembre baje la tasa de interés y por qué no en octubre o por qué no en los próximos meses. Quiere decir, como te había dicho, yo pienso que pueden bajar la tasa de interés un par de veces este año. El oro ha venido subiendo, lo va a seguir haciendo. Lo más probable es que llegue a los 2.528, como te había comentado. El petróleo ha bajado un poco, pero para mí las tensiones que se están dando en el Medio Oriente pueden seguir teniendo un impacto importante en este instrumento. Entramos en una zona de compradores entre los 72 y los 74 y podemos tener subidas de manera importante. El Bitcoin también ha bajado, pero no ha bajado tan fuerte, con lo cual me da algo de tranquilidad. Todavía pienso que hay una camada de compradores importante alrededor de los 62 y si no lo hace, pudiéramos estar llegando nuevamente entonces a los 55. Ethereum también no logra pasar la zona de soporte importante, si bien es cierto que pareciera que fueran caídas importantes, no lo son tanto. En el caso de ADA, aquí lo vemos bajando también con algo de fuerza, pero empieza a entrar a la zona de compradores importante entre alrededor de 0.35. Ojalá que podamos tener un mínimo más alto y eso sería lo mejor que le puede pasar a este instrumento. Así que, Frank, los mercados están en un momento de indecisión, me refiero a lo que está pasando o cómo interpretar lo que está pasando en la economía versus los resultados empresariales. No hay un salvavidas y pareciera ser que el mercado empieza a tener una intención clara de venta, pero todavía no ha roto algunos niveles importantes que considero para poder entrar, como se dicen por ahí, con alto miedo. Sin embargo, la estructura que está haciendo es una estructura típica de un retroceso fuerte, retroceso profundo, pero todavía no siento que sea algo tan alarmante, pero sí se están produciendo unas oportunidades de inversión bien relevantes. Así que déjame saber en los comentarios qué opinas. Me gustaría saber si quieres que analice la acción de Meta, que tuvo unos excelentes resultados y está dando algunas oportunidades de inversión, o la acción de Microsoft, que se ha visto fuertemente golpeada por todo el tema de CrowdStrike, con todo el tema de la seguridad, de ciberseguridad que pasó hace unos días, que realmente fue prácticamente una de las caídas más grandes que se ha dado a nivel mundial. Así que déjame saber cuáles de las dos acciones quieres que analices para publicarlo el domingo. Y bueno, para mis hermanos y ciudadanos venezolanos, seguimos teniendo fuerza, seguimos estando firmes, ya que estoy siempre muy pendiente de todo lo que está pasando, la verdad. Así que bueno, te mando un abrazo, nos vemos pronto y ya sabes, si quieres hacer este análisis de la manera más profesional posible, pues puedes escribir a mi correo hola arroba daniperestede.com. Te mando un abrazo y nos vemos pronto, friend. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!